hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá de seis figuras del nuevo show de netflix masters of the universe revelations y les tenemos acá a skelegot a skeletor a battle cat a he-man a evelyn y a moss man y entonces como decidí que voy a ver el show también decidí creo que voy a comprar las figuras no estaba tan seguro pero una vez que ya las vi en las tiendas y no si los diseños me gustan mucho el tamaño me gusta mucho de las figuras entonces no puede pasar la oportunidad entonces vamos a empezar acá con skelegot y este personaje no me acuerdo mucho de la serie antigua no es uno de los conocidos no sé si es un personaje nuevo ya veremos el show pero se ve grande es interesante es más grande que la que los otros si lo comparamos con con este con este creo que está casi el mismo tamaño creo que con el he-man si me parece que es un poco la caja más grande creo que ustedes mismos pueden apreciar que esta caja es más grande pero porque vienen más accesorios si estas cajas está acá son un poco más pequeñas pero sí y el arte se ve chévere si vienen acá el gran skelegot y acá están todos los personajes que han salido de este first wave ahí y si los conseguí todos los conseguí en algunos en el target algunos en walmart entonces acá lo vemos acá es que lega viene con diferentes manos viene con esa espada que se ve chévere y acá con un poder entonces vamos a sacarlo y acá lo tenemos y acá lo tenemos ah es que lega y que interesante a verla acá la capa tiene varios layers como se dice mmmm nice si me gusta para qué y ahí está la figura muy buen diseño bastante colorido sí ahí y se mueve bien en estas figuras son de mateo yo creo que tengo algunas figuras y de mateo y no no tengo ninguna queja sobre ellas y entonces viene acá con dos manos y estas manos obviamente para que entre la espada entonces si la vamos a poner entonces acá veamos la espada está chévere pero se parece mucho a la de jimán más o menos sí es idéntica es la misma más o menos y yo creo que es la misma pero ya el show explicará eso pero sí ahí tenemos la espada y un poder ahí y esto más o menos nos va diciendo qué es lo que va a ir del personaje pero no sí el diseño de la armadura está bacán muy ahí ojos me hace recordar a un persona a los personajes de Lord of the Rings Señor de los anillos si mira o está lleno de ojos pero no se ve chévere me gusta esas manos con esas garras entonces a ver si le entra ahí le entra el poder entonces le voy a cambiar esta mano y le vamos a poner una de las espadas entonces ahí le hemos puesto la mano para que entre la espada y boom ahí está uy el poder se le salió boom si esta figura me ha gustado mucho estoy muy muy contento con este diseño y no me arrepiento de haberla comprado en verdad lo dudé mucho tengo muchas cosas que quiero comprar muchas cosas que tengo para abrir pero dije estas de acá se ven chéveres voy a hacer una apuesta y creo que sí resultó muy nice este Skelly God entonces ahora les vamos a abrir acá a Mossman y para serles sinceros no me acuerdo mucho de este personaje en el show eso me acuerdo de los principales principales y acá tenemos un poco del arte que se ve chévere y explica ahí un poco este personaje en verdad no lo conocía mucho pero parece que sí este personaje es uno de los buenos uno de los good guys y se transforma se puede transformar controla las plantas ahí es la versión masculina de poison ivy ahí más o menos así se parece mucho también a ese personaje de DC a ver ahí me hacen acordar el nombre entonces acá lo tenemos y a ver ajá mira mira aparte a ver y ahí lo tenemos viene con diferentes manos y ahí viene con el poder que esto me gusta mucho este detalle este accesorio obviamente ahí se le cambian las manos muy buen detalle vamos a sacarlo y ahí está ay mira esas zapatas y ahí está Mossman se ve cool si se mueve bien se mueve mejor que muchos de los de McFarlane y los de NECA si me atrevo a decir eso jajaja entonces no lo he no lo medí al otro vamos a medirlo a ver este de acá en cuanto está este debe estar igual que más o menos que los de McFarlane como les digo si 7 pulgadas que vienen a ser sus casi 18 centímetros por ahí si y a ver acá este Skelegat creo que es un poquitito más alto a ver si a ver casi sus 7 y media casi 8 que vendrían a ser su 18 19 19 si 19 ahí nice entonces a este amigo verde le vamos a cambiar las manos y le vamos a poner esta y ahí está tirando de su poder ahí para atraparte yo también le cambié la mano le cambié esta tenía este tipo de mano y ese tipo de mano es cuando va a agarrar una arma pero él no viene con armas entonces no sé por qué te traen con esta mano a ver viene también con este tipo de mano que es como así como si estuviera así relajada o para caminar y esta mano si parece como que tuviera como fuera agarrar algo ahí sí está nice muy contento con esta figura sí sí no me puedo quejar vamos a abrir acá a Evelyn y en verdad no sé cómo lo pronuncian a esta cómo se pronuncia su nombre Evelyn debería ser en español pero acá evil sería evil bueno ahí me pueden corregir también como se dice la vamos a llamar evil por ahora evil entonces así yo me acuerdo que yo tenía una versión retro de este personaje cuando la tuve de niño sí y ahí está ella siempre sí me acuerdo de este personaje es uno de las de las villanas bonito el arte acá de la caja y más sí nice y esta sí viene con varios varios accesorios armas manos cabeza extra que esto es algo nuevo obviamente que el show ya explicará entonces ahí la tenemos a ella y Evelyn y a ver esta mano sí con su arma creo que este es su arma a mes la tiene grande y la tiene pequeña ahí sí y yo creo que bueno no conozco aún a este personaje y la voy a dejar con la versión que ya conocemos que todos conocemos que es así con con ese tipo de casco ahí tipo tiara vincha y mira tiene su carterita también interesante entonces le vamos a cambiar acá esta arma y le vamos a poner la grande y acá la tenemos a Evelyn y tengo que decir que muy muy buen trabajo han hecho la gente de Mattel con el diseño de estas figuras que se mueve muy bien estoy súper súper contento con eso voy a medir acá a Evelyn ella vendría a ser seis seis y media sí seis y media ahí sus 17 centímetros sí estas figuras están bien hechas sí para que contento de haberlas comprado ojalá que el show no decepcione y ahora voy a mostrarle acá la otra cabeza de Evelyn me imagino será que sea buena cuando tenga esa cabeza quién sabe ok entonces vamos a pasar acá con el famoso esqueleto que la voz la está interpretando el gran Luke Skywalker Mark Hamill jajajaja el Joker de Batman la de Animated Series y ahí está esqueleto yo creo que sí con lo que se escucha en el trailer creo que Mark Hamill está haciendo muy buen trabajo haciendo la voz acá del gran esqueleto sí buen diseño bien cool viene ahí con algunos accesorios ahí viene con dos armas y otro tipo de manos ahí hay otra cosa que no mencioné y que siempre les digo que me gustan las capas que son de tela y estos dos personajes esqueleto y esqueleto tienen capas de tela y eso me gusta mucho le da puntos buenos puntos buena puntuación le da y ahí está esqueleto ese esqueleto se ve bien nice uy qué pasó Mattel ya estaba hablando bien de ustedes si me vienen acá con esta no está tan mal no está tan mal no 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 voy a exagerar y este de acá obviamente es su su arma principal una de sus armas principales no estoy seguro creo pero igual se ve chévere entonces la vamos a dejar con esta arma y sí se ve nice y esto en verdad no tengo la mínima idea de lo que es ojalá que yo lo explique entonces yo creo que le puedo poner esta arma que opinan es como si estuviera apuntando como si estuviera agarrando algo o lo dejo así con el puño le voy a poner a ver cómo se ve y ahí está ahí para rascarse la cabeza a ver esta mano ahí para agarrarte el cuello para rocarte puede ser sí o no pero bueno acá tenemos al gran esqueleto y sí estoy estoy contento con esta figura para qué obviamente este creo que es el villano principal bueno este es el famoso pero obviamente si este se ve más cool ahí el gran esqueleto contento sí y entonces acá tenemos acá al battle cat y sí se ve gigantesco esta figura ahí lo tenemos buena bueno ahí los dos diseños de esta caja sí me gusta mucho tenemos al battle cat y se le puede quitar todo ahí lo podemos dejar calato se ve medio raro así no vamos a ver cómo se ve no no es gigantesco ahora estoy dejando estoy quedándome con estas cajas que son para posarlo para posar ahí a tus figuras para tomarles fotos y he decidido ahí quedarme con esta caja yo las estaba botando antes y ni me acordaba que eran para ahí para background de sus fotos de display y entonces este personaje el battle cat viene con todos sus accesorios puestos entonces vamos a sacarle acá estos plastiquitos y acá está wow y es gigante es gigantesco y esta figura tiene 30 puntos de articulación o sea que se mueve se puede mover en 30 lugares y yo creo que todas son lo mismo todos dicen lo mismo y entonces mira acá está para sacarle el traje que yo no lo voy a hacer creo en este momento acá hay otro plastiquito que me olvidé sacarle en la cabeza y si wow que animalón como se dice a ver le voy a sacar el casco ahí está que nice que nice ahí se le abre la boca ahí se le ve bien está bien cool este battle cat me gusta mucho ah perfecto está bien nice ahí para que el He-Man ahí lo monta y lo lleve entonces sin más espera acá tenemos al gran He-Man con su escudo su espada manos para cambiar ahí lo tenemos ahí su arte ajá sí, está cool ahí como les digo acá 30 puntos de articulación y acá lo tenemos a He-Man vamos a ver ahí que se mueva bien a ver esta que no se mueve ahí está se mueve ahí está el gran He-Man a ver déjeme acomodarle acá ahí creo que esta mano es acá donde va el escudo por eso está medio raro acá la articulación y este He-Man de mí está un poquito durito igual que el Skeletor pero el diseño en verdad está bien mira se mueve acá el pecho no, sí contento con esto mira esto si queremos sacárselo se lo podemos sacar sí, obviamente y no hasta esto se le puede sacar si le sacamos la mano y yo creo que es para lo del escudo entonces le vamos a poner ahí sus accesorios entonces obviamente para la espada hay que sacarle acá las manos y ahí está yo creo que la espada está un poquito dobladita ahí pero ahí le entró bien chévere está cool entonces ahora le vamos a poner acá el escudo y entonces ahí lo tenemos a He-Man con su escudo y su espada y sí muy muy contento con estos personajes acá se ven bien chéveres, están bien chéveres sí, demasiado contento no pensé que me iban a gustar tanto a ver y acá vamos a traer a todos los demás Skelegoth y definitivamente yo creo que mis favoritos obviamente es acá el Skelegoth y el Battle Cat con el He-Man definitivamente pero sí yo creo que obviamente cuando salgan las demás figuras yo creo que de repente las estaré comprando a ver vamos a ver qué tal está el show también hasta ahorita promete como les digo el show pero uno nunca sabe uno nunca sabe pero yo creo que sí, tengo fe, tengo fe entonces de repente sí estaré comprando las demás figuras pero no contento con estos personajes con los accesorios con los diseños con el hecho de que se muevan bien especialmente no, si todos se mueven bien un poquito duritos acá el He-Man y el Skeletor pero aparte de eso están están chéveres entonces ahora vamos a poner acá He-Man en el Battle Cat ahí para mostrárselos y ahí tenemos entonces a las 6 figuras y como les digo se ven espectacular muy muy contento con esta compra totalmente recomendada ahí a todos los fans de He-Man y Masters of the Universe que bueno, ahí estamos esperando el show los que les sepan que van a ver el show también y les guste el trailer les haya gustado el trailer totalmente recomendados se mueven muy bien los diseños están espectaculares ese Skeletor, ese He-Man ahí en el Battle Cat están increíbles entonces no se olviden de suscribirse de comentar y darle like a este video acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego, no soy Marty hasta la próxima y más y más y más